El discurso del rey Exactamente, tenemos dos últimas películas para este ciclo de verano en el Parque La Estancia La Quinta que son 8 apellidos vascos una película española deliciosa que habla de la lucha entre los andaluces y los vascos y después la última, El discurso del rey también dos películas con mucho humor y mucho sentido, la verdad la primera yo te digo de humor pero aparte habla de la eterna pelea que tienen los españoles entre sí y la última se trata del rey que era tartamudo y tiene que asumir cuando muere su padre el rey dos últimas películas que creo que son una joya y la podemos ver los siguientes lunes en La Estancia La Quinta Ambos lunes, ¿no? Ambas películas los lunes Los lunes, se cambió para dar esta película de La Place con la presencia de él porque él tenía el día libre el martes pero ahora sigue los lunes a las 20 y 30 ¿Qué resultado está teniendo? ¿La gente se acerca, Raúl? Claro que se acerca, anda muy bien y después ya en marzo volvemos al disuto Por ahí tenían cierta incertidumbre cómo iba a funcionar aquí, ¿no? en este lugar, en el verano, digamos La verdad es que sí yo estaba muy preocupado pero muy bien, muy bien anduvo y estoy contento y claro, la expectativa ante lo nuevo, ¿no? la propuesta nueva pero no, sí se acercó gente y anduve muy bien Es el romántico cine bajo las estrellas, ¿no? Claro, tipo autocine, ¿no? Hace acordar a eso